Come over here and toss the mic twice a time Come over here and toss the mic twice a time Yeah, underground forever Me fue un cruz y mucho dilema Pasando el rato piola vamos componiendo temas Escucha y no temas, pero cuidado que te quemas Y al final dices mil lemas, puede que tengas problemas ¿Qué más? Me van a querer hablar Si al final me suenan mal, así sea, boom, bah Les pesa la camiseta pa' representar ¿Qué más esperabas si pierden su identidad? Los más under de BMT Con versos serios llenos de TNT Pa' que lo puedas comprender Menos bla 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 y más R.A.P. Más que simples exponentes batería No rapean todo el día, eso es hipocresía Si al final solamente hablan tonterías Diciendo que son reales no hará que suenen más real Back, back, regreso lo classic Pa' demostrar que estar aquí no es fácil Agilidad en el pencil, haciendo que parezca magic Habilidad de este MC desde el día que nací Recorriendo por donde que no recuerdo Por la mitad del mundo, bueno aún me queda tiempo Se siente genial, que sobre el tempo Me sienta eterno y nunca temporal Me da igual, comentarios y envidiosas críticas Si mi boca solo mastica lo necesario Rap no por el barrio Sino por los que me hacen sentir en casa Sin importar el escenario Por ellos, por mis hermanos Viviendo y llevando sobre el hombro miles de experiencias 24-7, para esto no necesito calendario Underground sin necesidad de horario Entrepases y entre letras Mi mente complementa Suena fresco como menta Befón Crew dando escuela Tantas experiencias vividas en aceras Trabajando en equipo, dando buenas metras Hitco por delante como meta en la mente Ideando frases, sacando algo inerte Por ende, entretente con dementes que vienen Complaciendo oídos sonoros, algo fuerte Tumba es la señal y el canal es rap Venimos desde antaños disfrutando La esencia que solemos demostrar En el micrófono, buenos versos soltando Al bando con el bando con buen estilo Befón Crew, somos adictos del sonido Fieles a la esencia de aquel distrito Vi en ti, mi amigo, es donde nacimos Compraciendo oídos sonoros 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 Compraciendo oídos sonoros